Mezcla maicena con papa, pero de esta manera, y acaba con las arrugas de tu rostro. Toda tu familia se quedará impresionada al ver el cambio en tu rostro. Para realizar esta mezcla natural, necesitas una papa mediana más dos cucharadas de maicena. Pela y corta la papa en trozos pequeños. Luego cocina la papa en una taza de agua hirviendo hasta que esté tierna y se pueda triturar fácilmente. Aprovecha este momento para escribirme tu país de donde nos ves, para mandarte un amoroso saludo. Posteriormente deberás escurrir el agua de la papa cocida y colocarla en un tazón. Tritura la papa hasta obtener una consistencia suave y sin grumos. Por último, agrega la maicena a la papa triturada y mezclar bien hasta que esté completamente incorporada. Si la mezcla está demasiado espesa, puedes agregar un poco de agua para diluirla hasta obtener una consistencia adecuada. Aplica la mascarilla en tu rostro limpio y seco, evitando el área de los ojos y los labios. Deja actuar la mascarilla durante aproximadamente 15 a 20 minutos o hasta que se seque por completo. El saludo especial del día de hoy es para Ibelice 397 de Florida. Gracias por ver nuestro video. Saludos amorosos. Luego, enjuaga con agua tibia y seca suavemente tu rostro con una toalla limpia. Para obtener mejores resultados, puedes repetir este proceso una vez a la semana. Comparte esta mezcla. Déjame en los comentarios la palabra papa. No olvides que tenemos consejos de salud, belleza, trucos y más. Dios te bendiga.